Vamos a veanla Como lobos Se los voy a acuchillar tío Vamos a vean Se da la vuelta, le ve una pierna Y se gira Hiking Dice que gracias Tim Te haces el flash bien Si Mejor nos vamos eh Nos hacemos la mierda Si Alá Por corta no va a ir Uff Hasta luego Joder Andrés Gracias por las autoridades tío Joder hermanito Joder 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 , Joder Behind Y no le di ninguna vala Y la sangre la pared ¿Qué? Necesito un entrenamiento Bueno Intensivo He perdido mucho end De esta mierda eh Comprame una de generales Si, toma Cógela No tengo, tengo 50 de dinero Gracias tío Me ha gustado mas la tuya Comí una pocha tío Ya me llevo ya nadie Tira, tira, Andrés Pum Pesa No tenemos humo, eh Yo estoy dentro Eh Tú, coge la WP y pique a... Ah Pasa, anda Nada, otra garra tirada Cuidado, eh, que puede estar ahí, en el lomo Este rambo, ¿qué se hizo? Un suicidio aquí, eh No, lo metí yo No, pero si tiro así, si tiro pa'lante 12, ¿no? Tenía un Zeus, quería hacerse a... Sí, encima quería hacerla, guapo Lo hace que estoy bien Si me tasea, lo grabo y lo subo Pumillada en 3D Sí 4K Yo pego así 2, eh Pumillada en 3D Gracias por el flash Jefe Madre, ¿y el humo ese que tiraron ahí? ¿Quién lo tiró? Yo, para que no tiraran, para que no vieran en pit Está en el humo a querer, eh Madre mía, tío Siempre me matan a mí Oye, ¿este qué está haciendo? Ah, como me da un escopetazo, lo voy a chupar, eh ¿Quién tiene la AWP, eh? Puedes mirarme, ¿sabes? Está ahí Arriba, en el cajas Ya Pero va y te pecas Sí, la bomba Sí, no sé plantar Go in, go Orange, orange, el beck No hay uno atrás No, hay uno en corta ¿Me mataste? No, planta, 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 planta Sí, la verdad que sí, eh Se crea ahí por ahí, escondidos en los lugares Donde menos te lo esperas, si te aparece Vamos a ver, gente Vamos, pero no te giñes Dame la diga, si hago espectáculo, toma la tec, si quieres La compré, eh Tío Que tenía que parecer ser buena gente No, Andrés, eres un puto bujarra que me ha dado la vuelta A ver, Nene, ¿qué haces? Tío, porque yo que sé, le gustarás A ver cómo sales, eh A ver, se va a seguir cagando, hostias ¿Dónde está plantada? No sé ¿Ves? Esa es un argucias, tío Ya tengo título, las argucias Hostia, que si me disparan y casi me matan Oye, estabas un poquillo tocado, eh Siguiente, siguiente, gente Ahora sí, eh Ahora poquito se habla De la remontada épica La épica No sé si estamos ganando, gracias a las que está arriba No sé si estamos ganando, gracias a él También me lo cargó yo Está arriba Ah, no, que es una zulpa Uy, qué susto me tiras tú, ¿no? Me lo ha cargado Uy, el morado, tío, casi se come un monotón, más rico Está en por larga, ¿no? Sí Está larga, larga, larga Dos, 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 larga Churro Jordan Oh, tómalo No, a ver, no Había que hacerlo épico, tío Qué puto Andrés, tío Para hacerse una marja, hijoputa Cuidado Andrés, que pica Ala ¿Pero qué es el Jordan? Ah, era el Jordan ese Mi puta madre Mi puta Vaya colgado Sí, sí, ya te vi Yo creo que lo hacías en coña, pero, joder Que le estabas dando Ya está Mi madre El equipo de Igel Os voy a enseñar cómo se utiliza una Igel, anda Mira el Jordan, ¿eh? Y aquí le matan al de en medio Ah, no, es el Andrés Ya sabía que quería matar al bot Si te vas queriendo matar al bot Cerdo asqueroso Madre mía Madre mía, la que le he metido Sí, pero Uno Un disparo Un corte, gente Me da igual Ya he hecho Ya he hecho el clip del vídeo Lo pongo en repetición 80 veces y ya está Vaya bombazo ¿Guanta? Sí Un tiro ¿Qué pasa dentro, eh? Uy Le dio, le dio Sí, sí, pero va Tienes que darle en la cabeza Y dispara la cabeza Y dispara la cabeza Andrés, ahí Eso es la cintura Venga, las gucias, tío Me dame esa gupé Y te pesas mal Vamos, vamos Colades, pero por ahí Padre, siempre va Colades Eh... A ver, Colades Y con todo dinero por clan Bueno, entonces nunca Que me ha deservado mi cara A ver, el bot en medio Quita, Andrés ¿Quién me pegó? Os estáis pasando, eh Van pa' corta El bot ya murió Sí, están en corta, eh Y hay uno en medio Sí, el azul está más parado Hay uno en medio, Andrés Hay dos en corta, ya, eh Ay, cago, mi padre Pides mucho Madre mía ¿Viste el bombazo que la metí, no? ¿No? Sí Madre mía ¿Cómo lo tienes? No me acuerdo Me madre ¿Eso que tiene ahí? Un petardo Andrés, ¿sabes por qué me llamaban el más rápido al oeste? Yo no, compro Me llamaban el pistolas Dale, dale No Oye, el bot Es tonto, tío Van por larga, eh Vaya genita No 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 viene ni pites No sé Que si Tú aguanta, eh Te han disparado Ah, vienen por medio Uff Sincero sé Hubo gente Hay gente en medio, eh No, esto hay un B, ¿sabes? Sí, ya Ya lo sé Madre mía Encima es que me lo he navegado Ya, me cansé Hay uno en pistolas Y otro detrás, no está Detrás, Jordan No Bueno, metí dos, Chris, ahí Poco a poco, poco a poco No, pecas nada, eh Pa' calar Bueno, entonces perdemos esto Nada, tranquilos Coge el AWP Así anda Esta ronda, en serio Cállate Padre va a jugar en serio Ahí está No, ya era hora Venga, venga, vamos ahí Si no, perdemos Si, si, pa' empatar Sabes Sabes lo que te digo, ¿no, chacho? Sabes lo que hay, ¿no, primo? La lanza en los espadas El suma lo malo Oye, hay uno aquí en B Con AWP Me importa un cagao Lo que me digas, tío Espera, a ver ¿El amarillo qué está haciendo? ¿Por qué va a ir a la tierra? Cárate que el amarillo se... ¿Qué dice? Le puso un bot La suerte es que no me mató, ¿eh? Porque yo estaba ya... ¿Qué dice? Yo le doy un tío Y me dice ¿Qué retrasado? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha tocado? Pues cobro el salario Corre Ya lo sé ¿Dónde están? Sí, la verdad que sí Porque ya plantaron Bueno, yo voy a verlo Me quiero a raíz un poco Ch... Tienen dos bots ¿Qué dos bots? Se acaban de marchar el otro No jodas Corre Corre Va Voy a ir rápido ¿Para qué me metes prisa? Yo tengo que ir con la calma Me cago, mi dios Porque hay un super saiyan en su equipo Yo os pongo yo, vale, tranquilo Me voy a ponerme en serio Porque el André le estoy viendo Que va a quedar Sí, voy segundo, gente Ah, ¿sabes lo que era? Que no llevaba chaleco ¿Vale? Venga, va, eh Motivación, motivación Farlopa, farlopa pa' todos Si ganamos pago yo la farlopa, eh Que soy youtuber Tocar va a ver Pero quita la música, moro de mierda Es que encima que les dejo salir en el vídeo, tío Ah, la verdad, bloqueados Tiempo Eh, están haciendo la técnica, eh Sé cuál es la técnica Van a ir Los dos bots Por libre No, no, no No, tío, aguantar Hay que aguantar Y hay que matar los bots Lo primero Vale, tú me sudas la polla Vamos a por los bots ¿A quién mueres? Hay que hacer ¿Qué? Tú me sudas la polla Hay que aguantar, eh, gente Como dice Jordan Aguantar Como me mates Andrés Te llevas un tostazo Hay que aguantar, eh Lo señor no ha palagrado más Quita esa pistola Apunta pa' otro lado Que este es el gatillo fácil Tira Sí Para no dejar manchas Tira Algún zurraza Oye, que bien Estoy solo na' Voy, voy Bueno, va al azul No necesito Es que Andrés es un garrapiñador Entonces va, voy Está aquí, eh Larga Espera ¿Qué pasa, Franky, streamo? Está larga, eh Hay gente larga Bueno, que rote Esto no es una noria Tranquilo, eh Padre, va a hacerse la última ronda Os la dedico a todos mis subs Cállate ya Ah, que estás jugando Perdona, perdona Espérate, yo Cállate, mi puta Vale, no pasa nada, eh Y me maté Hala Matamos Uf, fójate la pena Que hay por ahí Cállate la boca Tengo que ir cagando No sé lo de aquí Madre mía, que vista tiene padre ¿Qué vista tiene padre? ¿Dónde se fusa? Vaya retrasado Que estaba de lo otro Eh Padre, patrocina esta ronda Fas loppa pa' todos ¡Suscríbete!